Hola, muy buenas a todos, aquí Buizel PvP, listo para un próximo combate. Y en este video, lo que les traigo es la review de la nueva actualización que trae Minecraft Pocket Edition. Hay cosas que decir, hay muchos bugs, está en Alpha Pool, y es una versión, como ven arriba, 0.14.0. Ya hay algunos servidores que están para 0.14.0 o 0.14.1, como serían LiveVoat, pero estamos esperando todavía la actualización de Hypixel y de otros juegos de LiveVoat. Bueno, para esto estuve preparando lo que sería un mundo y mostrando las cosas que se pueden hacer. Bueno, primero que nada, y lo más importante, se pueden guardar cosas en los cofres. Esto antes no se podía, no te dejaba abrir un cofre. Y bueno, pero esta no es la nueva novedad, es que tenemos todo lo que teníamos en lo que sería el survival. Ahora también se puede craftear, ahora también se pueden hacer variadas cosas, y esto lo hace increíble. Bueno, también el hecho de pociones, arreglar bugs, ya se puede usar armadura. En creativos te la puedes poner. Y otra cosa, por ejemplo, estoy en un mundo de survival y pierdo, y no sabía dónde estaba. Lo que puedes hacer ahora es pasarte a creativo, si quieres guardar las cosas que tenías y todo tu esfuerzo. Y lo que haces es, buscas entre los libros, el que tenías, por ejemplo, si tenías un casco protección 4. Entonces lo que haces es, sacas un casco de diamante, sacas un libro de protección 4, y aquí, sin tirarse botellas de experiencia ni nada, te da directamente lo que sería este casco, y lo puedes ponerte y cuando te pases, seguirá sirviendo. Muy bien, otras cosas que decir. Bueno, básicamente, añadieron la tolva, que sirve ya ahora para hacer nuevos mecanismos de redstone. Así que, por ejemplo, si yo tirase esto, aquí por ejemplo. Bueno, no me salió. Lo voy a hacer con el cofre. Si yo pongo esta tolva aquí, ahí, 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 y lo que hago es ahora tirar tierra, por ejemplo. Lo que se verá es que la tolva empieza a tener tierra que va absorbiendo. Así que, digamos, esto está siendo muy funcional. Y, por ejemplo, aquí tenemos la tierra que hemos tirado. Bueno, este, añadieron, entre otras cosas, el caldero, para facilitar la ida al nether. Era algo muy importante que estaba faltando hace tiempo para poder ir de una manera más, digamos, fácil. Bueno, de circuito de redstone, añadieron los cuadros donde se pueden poner cosas, y el caldero. Bueno, en el caldero hay una cosa muy, muy importante, que es que ahora el caldero va a servir para una función que no tiene el Minecraft normal. Sirve para cuatro usos, y lo que puedes hacer es, por ejemplo, me voy a agarrar una armadurita de cuero. Entonces sería algo así, 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 y así. Y también necesitaría lo que sería tinta rojo. Y al contrario que en la otra versión, aquí si tinto, me sirve para cuatro usos. Lo que logro sería el hecho de que, básicamente, esto se tinte de un color rojo, y que sea, por ejemplo, visible. Así, digamos. Por ejemplo, se puede ya tintar de rojo la armadura, se puede tintar dos veces para que se tinte entera de rojo, o una sola vez para que quede esta franja marronera en el medio. O también darle la segunda vez con otro color, y entonces te lo divides. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que esta nueva actualización se viene con muchos cambios. En cuanto al PvE y al PvP, hay que adaptarse a este nuevo modo de juego. Hay muchas cosas nuevas y muchas ganas de cualquier cosa. Cosas para decir. Aumentaron de forma bastante grande, la aparición de Netherforts. Así que, cada vez, como en la anterior actualización la habían bajado muchísimo, lo que pasó fue que surgió el efecto contrario. En vez de la gente ir al Nether y buscar más, la gente lo que hizo fue dejar de ir al Nether. Ya que, ¿para qué ir si es casi imposible encontrar una Netherforts? Bueno, esto ahora ha cambiado. Y lo que pasa es que ahora al ir al Nether, la sección de Netherforts ha aumentado bastante. Como pasa en otros juegos. Respecto al Nether, han cambiado algunas pequeñas cosillas. Realmente no tantas. Aquí, por ejemplo, esto se aumentó la anterior actualización, que sería la aparición de Ghast. Y, por ejemplo, aquí ya hay una Netherforts. Es decir, aumentaron de forma muy drástica las Netherforts. Y también la actualización del mundo. Bueno, básicamente, lo que pasa ahora es que hay más Ghast, hay más Netherforts. Se traba un poco cuando vas al portal, como está pasando ahora. Ahí está, ahí se traba. Otra cosa para decir, hay un bug de cuando te pasas del infierno para el Overworld, que es este que acaba de aparecer, lo acabo de descubrir mientras hacía el video. Han cambiado los nombres a muchos bichos, pero lo más importante es la aparición de las encendradas, como las llaman, o las brujas. Y lo que hacen estas brujas es, si las matas, hay posibilidad de que te dropeen lo que llevan en la mano. Por ejemplo, ¿dónde se fue la bruja? Ahí está, ¿no? Tiene, por ejemplo, ahí la poción de corrección en la mano. Y cuando muere, da la posibilidad de que te suelte, de que la bruja te suelte lo que sería una vara de blaze, o también la poción que estaba usando. Cambios respectivos al juego. Bueno, ahora lo que voy a pasar a hacer es mostrarles cómo hacer para... Ah, listo. Otra explicación. Hablando de que se podían usar... Después les voy a enseñar a instalarlo. Mostrando que se podían usar... Los yunques se pueden hacer cualquier cosa con el arco, por ejemplo. Infinidad y fuego. Entonces tenemos un arco que funciona, es totalmente funcional. Y puede servir para muchas cosas. Bueno, básicamente de esto trata la... La nueva actualización. Me encanta. Si tengo recomendaciones para la siguiente, sería... Primero que nada, el hecho de que solucionen unos bugs de luz que acaban de aparecer, que no tengo ninguno cerca, pero de noche es cuando más aparecen. Que nada, igual estamos en un alfa. Y si hay más ideas serían, primero, los caballos. Yo creo que es urgente añadirlos. Y después una forma de tradiar con los aldeanos. Yo creo que sería el principal motivo de concentración para las próximas actualizaciones. Muy bien, una vez terminado esto, en la descripción les voy a dejar un link a una página. Que esta página lo que hará es darles un lugar para descargar esta edición gratis sin tener que pagar nada. Entonces, se los voy dejando. Espero que les haya gustado esta review. Así que nos tenemos que salir del Minecraft. Entonces, bueno, aquí estamos. Hay algunos servidores que ya están, como ya ven, para el 01401. Lo expliqué antes. Y ahora nos iríamos a GoogleStrom. Les voy a dejar el link en la descripción, así que revisen y toquen. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es ir aquí. No. Perdón, esa fue una equivocación. Aquí. Esta página lo que tienen que hacer es apretar, bueno, el download 1.818.11MB, este archivo. Y este archivo lo que hará es descargarles el Minecraft Pocket Edition de una manera fácil y gratis. Bueno, ahora se está bogeando porque toqué algo sin querer. Pero a lo que me refiero es, es muy fácil y es gratis. Solo una recomendación. Si lo descargan y ya tienen... Y digamos lo que tiene sería... Perdón, si ya tienen el Minecraft Pocket Edition, lo tienen que borrar y luego descargarla. Porque si no, les saldrá un error y no los dejará lograr su objetivo, que al fin y al cabo es ese. No tengo muchas más cosas que decir. Agradezco que hayan mirado la review de esta nueva actualización. Que se viene con ganas. Y me encanta, la verdad que me encanta. Dentro de muy poco se viene el UHC. Ya está todo grabado. Así que nada, espero que les guste esta review. Y la 0.14 permite muchas cosas. Dentro de todo, la mejoría exacta de todas las funciones de Minecraft. Así que confío mucho en esta nueva actualización. Soy WizzelPVP. Bueno, soy WizzelPVP. Listo para un próximo combate.